Son 87 años de progreso, de avance y de desarrollo. Son 87 años donde generaciones de personas han dejado allí su esfuerzo y su trabajo para hacernos cada vez de la capital de la región de Aysén, de la ciudad de Coyhaique, un centro con proyecciones. Es una ciudad que está enfrentando un tremendo desafío de futuro. Tenemos diversas materias que obviamente hay que resolver. Mejorar y dar un salto definitivo en calidad urbana. Poner a la capital regional de Aysén al nivel del resto de las 14 capitales regionales que tiene nuestro país. Poner también a la ciudad de Coyhaique en el centro del desarrollo de tantas iniciativas. Tenemos la urgente necesidad de impulsar el desarrollo en función de sus potencialidades. El turismo, sin duda, la ganadería, la agricultura. Son áreas que nosotros tenemos que poner un gran enfoque. El desarrollo de la comuna, el desarrollo de la ciudad de Coyhaique está directamente ligada al desarrollo también de la región. Y esa es la gran tarea. Hoy día estamos enfrentados en un proceso eleccionario y le corresponderá a la comunidad elegir a quienes los van a representar por los cuatro años. Un buen alcalde, un buen equipo de concejales marcan la diferencia de esas comunas que se desarrollan, que crecen, que avanzan. Y espero sinceramente que la comunidad de Coyhaique sepa elegir como lo ha hecho siempre, con el olfato para determinar el mejor equipo para la comuna de Coyhaique. Y fundamentalmente en lo personal, reiterar mi compromiso total y cabal con cada uno de los desafíos que tiene la comuna de Coyhaique. Y mi permanente adhesión y apoyo y trabajo para seguir aportando desde la posición en que estoy para colaborar en el desarrollo de la comuna de Coyhaique, de la ciudad de Coyhaique, y fundamentalmente por el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de su gente. Muchas felicidades a todos los Coyhaiquinos y Coyhaiquinas. Muchas felicidades en este aniversario número 87 y no me cae la menor duda que seguiremos adelante por esta senda de progreso y desarrollo y nuestro compromiso permanente y siempre con todos y cada uno de ustedes. Muchas felicidades.